Lupillo Rivera ya le contestó a Mayeli Alonso y reitera que no está divorciado de ella, porque esta no le quiere dar el divorcio. Resulta que la madre de sus hijos reveló que ya se lo había firmado y como que dio a entender que no la ande poniendo de pretexto para no haberse querido casar con Giselle Soto. Y cuando yo publiqué la nota en mi TikTok, Lupe contestó y me reiteró que su ex miente que no lo quiere dejar libre y que no existe ningún papel que confirme que ya no son marido y mujer. Hay documentos que dicen legalmente separados y legalmente divorciados, no hay ningún papel que diga legalmente divorciados, comentó el toro del corrido. Pero eso no fue todo, ya ven que él y su ex Giselle Soto dieron una entrevista diciendo que sigue el amor pero que por el momento no pueden continuar juntos. Pues Lupillo también me comentó que sí era cierto que se iba a casar con la ex reina de su casa. Y sí me iba a casar con Giselle, pero las cosas cambiaron nada más, escribió Lupillo. Y vaya que cambiaron porque ahora ya anda desatadísimo repartiendo besos gratis a todas sus fans en sus conciertos y ellas bien contentotas. Y el mismo cantante dijo, estoy soltero y doy besos gratis. Con esto confirmaría que yo creo que ya no vuelve con la que tenía la corona en su casa, quien por cierto anda toda reflexiva en sus redes diciendo que está agradecida con la vida que tuvo con Lupillo, pero que tiene que celebrar su nueva vida con una nueva mentalidad y que va a cerrar la puerta a cualquier cosa que la detenga. ¿Qué tal? Me suena a que no hay regreso. La chismosa. La chismosa.